Más información www.microsoft.com El restaurante es allí cerca, ¿sí? ¿O te va a faltar? Yo no vine esa vez, no sé cuál es Ah, verdad No sé qué hay en la salida para Huásqueda Me parece que es ya llegando No sé qué hay en la salida Ya, yo me acuerdo, ¿no? No sé qué hay en la salida No sé qué hay en la salida No sé qué hay en la salida Más que pasó Más que asesino que tal como se mueve es que lo que me gusta es que se agarra muy bien al final cuando ya uno piensa que se va a ir si él escucha lo que le digo que traquea si es como si se estuviera la de acuerdo oh shit hundred o ya los gringos o no es para no terminar de la delza matullo de acuerdo de acuerdo si después se lo llevan a uno breve de acuerdo 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 de Por lo menos con buenas luces si quedó Exactamente Es un buen propósito, esa es una TX Más perros Más perros Esto es prohibido parquear aquí A la frente de la estación de polis Toca al otro lado Pero para ahí Bueno, si ya se libra por mirarlo Vamos subiendo el líquido de cerfos Es algo frío, es el susto Mira lo que me da, los míos, los carros, los carros Así bajito y todo, no se ha sabido Pero es que no frene ¿Será que no? No, los carros no empiezan Si de que hacen y le chillan las llantas Y si yo me le trato y pegado a la misma velocidad que él coge las curvas se me van Uy, el vuelco se salvaje No hay que ver porque viene atrás No hay que ver 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 No hay que ver